El grupo de consejeros municipales de juventudes de Cerete, ellos tienen objetivos de gestionar para el bienestar de las comodidades, pero más para los jóvenes, así lo indicó Juan Sebastián Arango, alto consejero para las juventudes de la presidencia de la república. Además, actuar como mecanismo de interlocución y concertación ante las administraciones. Lo que se viene ahora es que ellos van a elegir un representante, van a posesionar, van a sesionar para los temas concernientes a la alcaldía. Pero posteriormente conformaremos los consejos departamentales de juventud y posteriormente el Consejo Nacional de Juventud. ¿Qué esperamos de estos jóvenes? Que estos jóvenes tengan muchas propuestas y ideas para el desarrollo de toda la juventud del municipio de Cerete. Más de 26 mil jóvenes que estos 19 jóvenes representan, pero adicionalmente que nos ayuden a cuidar y a velar porque los recursos públicos para los jóvenes se inviertan de manera adecuada. Otro objetivo es concertar la inclusión de las agendas de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas de sus municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!